Bueno, sí, nos llama poderosamente la atención que aparezca este tema. Ayer leíamos declaraciones del propio ministro del sector, donde él decía que le había llegado esta propuesta, pero que él no era quien lo había creado. Bueno, nosotros simplemente a través del paso de los años nos ha dado la experiencia en la institución, habiendo presidido la misma, estando actualmente en la directiva, de que este tipo de cosas no ayudan en nada al sector, sobre todo el sector gastronómico, que es un sector que, al igual que todos los sectores de nuestro departamento, han venido muy golpeados por la pandemia, que los costos se siguen manteniendo, y que lógicamente necesitan apoyos, y no que les quiten, digamos, una pata de la mesa, por decirlo claro. Siempre el sector gastronómico ha sido muy claro de que un cambio de horario los perjudica, porque pierden prácticamente lo que son una cantidad de comensales, que para ellos sería casi como un turno de comensales, que es muy importante. Entonces, mantener un negocio en nuestra zona, que hoy necesariamente necesita, valga la redundancia, de tener un complejo aparato montado para lo que es la baja temporada y lo que es la alta temporada, es muy importante que en alta temporada se facture, que el comensal realmente se sienta y que tenga tiempo de comer, bueno, que sea bien atendido. Eso es lo que todos aspiramos en el sector turístico por el bien del departamento de Maldonado. Y bueno, si manejar esa medida nos parece un poco fuera de lógica en este momento, y más además con la experiencia de haber visto que en años anteriores, cuando gestiones anteriores lo hicieron, el ahorro, digamos, en este caso energético, por el cambio de la hora, no equiparaba, digamos, con la pérdida que se generaba en el sector privado. Y si hoy mira uno los números de lo que reflejan hoy, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la UTE, en donde, bueno, hoy estamos vendiendo energía a nuestros vecinos, quiere decir que nos está sobrando energía. Entonces, ¿para qué queremos ahorrar energía? ¿Cuál es el significado del cambio horario? Realmente creo que son más los perjuicios que los beneficios. Digo, no sé de dónde salen estas cosas, que realmente lo que tenemos que empezar a dar son certezas, son garantías de tranquilidad a todo el mundo empresarial. Los costos, como ustedes saben, hay que absorberlos y siempre la línea de los distintos precios que se manejan, sobre todo en Punta del Este, va de acuerdo a cada bolsillo en la libre competencia. Por tanto, entonces, empezar a hablar de un cambio de horario que no beneficia, sino que perjudica, realmente parece insólito. Gracias. 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 Gracias.